Mi amor, a ver, a ver, quita esa carita de tristeza. Termina de desayunar. Y apúrate, porque te tengo que enseñar cómo se lazan los caballos. Mamá, ya tengo un apartado para ti. Ay, Domingo, qué sortudo te eres, ¿eh? No, pues, ¿quién fuera tú? Ándale, cómete tus frijoles para que te puedas ir al campo. Ándale. ¿Cómo lo ves? Ay, bien guapote. No, si lo quiero para el padre de mis hijos, ¿eh? Nieves, hablo del niño. Ah, no, no, sí, también, pobrecito, ¿verdad? Se ve que sí, necesita mucho amor. Vas a ocupar energía, una vez te digo. ¿Y los frijoles? Y eso fue lo que pasó, padre. Aunque yo no fui responsable de la muerte de Mía. Sigo sintiendo toda esta... ¿Tenía tanto miedo de perder a mi hijo? Mi tuño, padre, es lo único que tengo. Y sí, lo reconozco. Cuando Mía empezó a chantajearme muy en el fondo, yo sí, sí quería que se muriera. Dios. Perdón. No te sientas culpable, hija, porque no lo eres. Fue el delincuente ese el que las asaltó. Quien le quitó la vida a ella, no tú. Es que no pude hacer nada. Cuando escuché que gritaba, yo corrí, corrí hacia ella, el tipo ya se había escapado, Mía estaba malherida, tirada en el piso, sangre... Tienes la piel muy irritada. Doña Constanza te apretó muy fuerte el cuello. No, 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 Méndiga, vieja, quería ahorcarme. Mira, yo comprendo tu molestia, tu coraje, pero sí tienes que entender que en parte ella no es responsable. Tú sabes que doña Constanza está un poco mal. No, 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 no está mal, está loca, está loca. Pero ¿sabes una cosa? Más loco estoy yo por dejarla vivir en esta hacienda. Tío, por favor, esta es su casa. Tú no la puedes ir a encerrar. Vas a volver muy infeliz a mi tía Renata. Tengo que... Va, Tío, escúchame. Tengo que encerrarla por el bien de todos. Y Renata tiene que aceptarlo. Mira, piensa nada más. Cualquier Constanza nos puede dar otro susto y Dios no lo quiera, ¿eh? Voy a matar hasta alguien ahí. No, no, no. En lo mal de Dios. ¡Entrégala, presidencia! ¡Señores, señores, señores, por favor! ¡Señores, por favor, las cosas no se hacen así! Para eso hay leyes y también jueces. Vamos a esperar el juicio que le van a hacer a Simona. Y si resulta culpable, va a tener que pagar como cualquiera. Pero mientras eso sucede, no tienen ningún derecho de estar aquí, de armar este escándalo. Les ruego, por favor, se retiren. La presidenta municipal tiene mucho que hacer. Me imagino que ustedes también. Por el amor de Dios, váyanse. ¡Retírense! Por favor, por favor, váyanse. ¡Retírense! ¡Con esta ocasión nos vamos! ¡Retírense, por favor! ¡Asesina! Por favor. Ve lo que le digo, padre. Soy inocente, pero nadie me cree. No me creen, padre. Buenos días, Simona. Espero no haber llegado en un mal momento. ¿Qué de ese escándalo que había aquí? ¿Qué se te ofrece, Marcelino? Es mejor que hablemos a solas. No. No te preocupes por el padre Tomás. Dime, por favor, en qué te puedo ayudar. Como tú sabes, soy el abogado de Fausto López Guerra y represento sus intereses. Él me pidió que viniera a verte por el préstamo personal que te hizo. Me tienes que firmar un pagaré y entregarme las escrituras de tu casa en garantía. Veo que no me esperaban, pero de todos modos ya estoy aquí. Sí, me da mucho gusto saber que ya estás bien, Diana. ¿Quién te trajo? Yo pasé al hospital a ver a mi hermana, pero como su marido no tuvo la delicadeza de pasar por ella, pues yo me tomé el atrevimiento. ¿Dónde está Mateo? Espero que no lo hayas dejado dormido en tu cama, Abigail. Oye, no te permito que le hables así a mi hijada. Pues discúlpame, Renata, pero yo no entiendo cómo puedes solapar que esta muchachita se meta con hombres casados. Tomando en cuenta que Mateo y tú se van a divorciar, ya no eres bienvenida en esta casa. ¿Cuándo te largas? Muy pronto, cuanto antes mejor. La verdad es que ahora que lo pienso, el oro a campo nunca me gustó. O la podredumbre. Lo primero que tengo que hacer es comprarle ropa. Ya le vi los calzones, los trae llenos de agujerito. Igual que tú cuando eras chamaco. Ojalá que el padre Tomás regrese con buenas noticias. A lo mejor ni hago planes. Todavía no sé si Domingo va a poder quedarse a vivir conmigo. A ver qué dicen las autoridades. Quien te viera, Diego. De verdad que tienes un corazón bien grande. No, nada más es que no podía abandonar, jovenito. A ver, contéstame tú. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera tenido a mi abuela? ¿O a ti? Ay, porque desde chamaco siempre me has cuidado. Bueno, ¿qué dice la Vicenta de todo esto? Todavía no hablo con ella. ¡Apriételo! Yo te dije que iba a ir por ti al hospital. ¿Por qué no me esperas? Porque últimamente estás un poco olvidadizo. Perdón, cuñado, en eso ella te dio a decir. Deja de decirme así. Tu hermana y yo ya nos estamos divorciando. Todavía no ha firmado ningún papel, ¿eh? Sigo siendo la señora de Mateo López Guerra. Y por las pocas semanas que me queden siendo tu esposa, te voy a pedir y te voy a exigir que me respetes. No quiero ver cerca esta. Paciensa, Mateo. Ya en un tiempito vas a tener tiempo suficiente para terminar de revolcarte con ella. Oye, ya, párale. Tía, tía, párale a los insultos, por favor. No me hagas repetir en frente de Mateo lo que siempre he sospechado de ti. Son mentiras y son calumnias. En cambio, lo que tu ahijada está haciendo, ni ella lo puede negar. La amiga ahí me robó a mí el amor de mi vida. Lo que más me importa, que es o era mi esposo. Ya, ya, ya. No te quedes callada, mustia. Acepta, frente a tu madrina y frente a todo mundo que te estás metiendo y te estás acostando a mi esposo. No, yo no soy amante de nadie. Mateo y yo sí nos amamos. Pero estamos esperando a que él quede libre de ti. Qué hipócrita eres. Tú hablas de hipocresía. No me provoques, Diana, porque yo también puedo hablar. Ya. Mateo, te aviso que ya le pedí a Diana que se vaya de esta casa. Ustedes están separados, ¿no? Pues a mí no me parece que ella siga viviendo bajo este techo. No te preocupes, Renata. Te prometo que hoy mismo dejas de verme. Perdón. Se me olvidaba que estás ciega. Ya, bueno, ya, 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 ya. Por el amor de Dios, ya. Eh, perdón que los interrumpa. Me retiro. Con permiso. ¿Quieres que te espere? No. Gracias, Julián. No hace falta. Quiero empacar tranquila. Nos vemos en casa. Perdona, Natía. No sé. Me están esperando a mí en el hospital. Pero si tú prefieres yo me quedo aquí hasta que Diana se vaya. No, 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 es necesario. Ve con tus pacientes. Pero cuando regreses, Mateo, tú y yo nos tenemos que sentar a hablar muy seriamente. Por supuesto que sí. Nos vemos después, Abigail. ¿Me acompañas a la terraza, mi amor? Sí, sí, Mateo. Cuidado. Sí. Me rompe. Ah, sí, sí. Te lo pido. Probablemente no has querido lastimar Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Dios mío, ayúdame Fausto, no para de tratarme mal Y ahora mi hijo quiere saber el secreto que he ocultado Durante todos estos años Sobre todo, señor, te ruego que entre Fausto y Mateo Siempre haya paz y armonía Porque son padre e hijo Aunque Mateo no lo sé Abigail, ya dime la verdad ¿Ha pasado algo entre Mateo y tú? No Nada Ni siquiera un beso Abigail, mi amor, no está bien lo que están haciendo Lo amo demasiado No lo puedo ocultar, no me lo puedo callar Y a Mateo le está pasando lo mismo Mijita, las cosas que no empiezan bien a veces pueden terminar muy mal Te lo digo por experiencia Tienes que ser paciente Tienes que esperar a que Mateo sea un hombre libre Es lo que estoy haciendo Yo le prometí a Mateo que lo iba a esperar todo el tiempo que fuera necesario Lo bueno es que no vas a tener que esperar tanto Gracias a Dios Diana está dispuesta a darle el divorcio No hemos hecho nada indivíduo Empezar una relación a espaldas de su esposa y de todos nosotros No estuvo nada bien Si es un pecado amarlo como lo amo No importa pagar el precio Te entiendo, mi hijita Mucho más de lo que tú crees Pero yo sé que el amor prohibido es un pecado muy difícil de resistir Buenos días Renata, Abigail Mira a quién tenemos de regreso ¿Cómo estás Diana? Mejor que tú, por lo que veo Supe de tu accidente ¿Solo de eso te enteraste? ¿De nada más? ¿Hubo algo más? No, 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 por supuesto que no ¿Y qué? ¿Extrañaste? ¿Por qué había de extrañarte? No eres nada mío ¿Estás seguro? ¿De que no soy nada tuyo? ¿No llevas puesto tu perfume? No ¿Y eso importa? Tú dirás lo que quieras Pero yo creo que todavía no te resignas A perderme Aunque no lo creas Eres una mujer demasiado fácil de olvidar Qué bueno que me lo aclaras Porque vine a despedirme de ti ¿A despedirte? Sí Hoy mismo me voy de esta casa Decidí darle un divorcio a Mateo A ver ¿Te cortas las velas en un intento desesperado de retenerlo y ahora resulta que te das por vencida? ¿Sí? ¿De fácil? Puede que tenga un as bajo la manga ¿Y qué es lo que te propones ahora? Ya te dije En este preciso momento lo único que quiero es largarme de aquí Y vine a despedirme de ti Por lo menos para mí tú no eres un hombre fácil de olvidar No sé qué mientes cuando dices que no me extrañas Mis besos Mis caricias No debemos perder más tiempo, Renata O empiezo a enseñarte el sistema braille O te decides por la operación Pero tienes que hacerlo ya Eres muy persistente, Patricio Porque me importas Porque te amo Así que no voy a quitar el dedo del renglón Bueno, vamos a hacer una cosa Yo empiezo a aprender el sistema braille Y pues ya en el camino decido si me opero o no otra vez ¿Te parece? De acuerdo Me parece bien Vea, solo una cosa más ¿Qué va a pasar si tu marido dispone que yo no vuelva a poner un pie en esta casa? Vamos a interrumpir las clases Ay, no, claro que no ¿Estás segura? Estoy segurísima Si Fausto no quiere que vengas, entonces Pues yo voy a visitarte a Ciudad del Valle para seguir aprendiendo Te lo prometo Me siento muy orgulloso de ti No sabes cuánto te admiro, Renata Así es como me gusta verte Fuerte Decidida Pues no soy tan fuerte como piensas ¿Qué? ¿Qué pasa, Renata? Estoy preocupada por mi mamá Fausto la quiere encerrar en un manicomio ¿Sí, hija? A veces no puedo recordar lo que hago, digo Pero otras me acuerdo perfectamente Lo de anoche no se me ha olvidado, si eso es lo que te preocupa Don Fausto la quiere encerrar en un manicomio Aunque quiera, no puede hacerlo No te angusties a Abigail Pero uno no se lo va a permitir Antes de irse, mi marido supo muy bien cómo defenderme Bueno, pero por lo pronto no salga de su recámara Y así evita cualquier enfrentamiento con él Si... Yo no le tengo miedo Si Fausto trata de hacer algo en mi contra Yo voy a decir todas las cosas que sé de él Son tantas y tan graves Que podría hundirlo Te lo digo muy en serio, Diego Ni en los tiempos de Gerardo López Guerra Los viñedos de la enramada estaban como ahora Son una chulada Pues ahí nomás El producto de nuestra chamba, un melitón Miren, a este chamaco no le para la boca No cabe duda que la traía atrasada Domingo, déjanos algo, ¿no? Pues es que ustedes nomás usan la boca para estar hable y hable Yo la uso para comer Mira nada más este Si nos descuidamos hasta sin comer nos dejan Ay, don Melito ¿Siempre sí pudo averiguar cómo estuvo eso el accidente de don Fausto? Pues hay algo muy raro Resulta que se quedó sin frenos Igualito como le pasó al padre Francisco que en paz descanse ¿Y qué? ¿Usted piensa que alguien lo pudo provocar? ¿Cómo crees? Estás loco, Diego ¿Cómo crees? A mí no me lo parece, Benito A más de uno de este pueblo No me lo parece, don Fausto Bueno, y a ver ¿A dónde te piensas ir a vivir, eh? A la casa que tú me regalaste La pusiste nombre de mi tía cuando la compraste para que nadie sospeche Pero ella me la heredó Ah, muy bien A ver Sé sincera por una vez en tu vida ¿De verdad piensas firmar los papeles del divorcio? Fausto ¿Cuánto apuestas? Que antes de lo que tú crees Mateo me está rogando que regrese con él ¿Y cuáles deseas bajo la manga? Ya te vas a enterar Todo a su tiempo Si te reconcilias con mi sobrino Muy pronto vas a regresar a esta hacienda, ¿sabes? No, te equivocas No pienso regresar aquí, nunca Voy a convencer a Mateo para que nos vayamos lejos Donde estemos completamente solos Bueno, pues entonces Solo me queda desearles que sean muy felices ¿No te importa que me vaya de aquí para siempre? ¿Vas a regresar, Mariquita? ¿Estás loco? Por supuesto que no ¿Vas a regresar? ¿Por qué no puedes estar lejos de mí? Yo sé lo que te digo ¿Vas a regresar? Cálmate, Renata No te angusties Eso no lo vamos a permitir Fausto no va a encerrar a doña Constanza Yo sé que la protege el testamento que dejó mi papá Pero Ay, Fausto es muy hábil Y después de la tontería que mi mamá intentó hacer No se va a quedar tranquilo Yo voy a ayudarte Renata ya no está sola Mira, déjeme consultar con un abogado Para ver qué podemos hacer Sí Tú sabes cómo te lo agradezco Bueno, en cuanto tenga noticias Vengo a verte ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí, tengo que regresar al hospital Pero Prométeme que vas a estar tranquila Sí Sí, sí Mira, te aseguro Que Fausto no va a salirse con la suya Bueno Hasta pronto Adiós ¿Fausto? ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás solo, verdad? Sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Anoche estábamos muy alterados todos Me gustaría poder hablar contigo tranquilamente ¿De qué quieres hablar? ¿Y ya sabes de qué? No puedes encerrar a mi mamá en un manicomio Bueno, perdóname, Renata Pero eso no está a discusión, ¿eh? Mira, Fausto Mi papá fue muy claro en su testamento Y una de las condiciones para que tú sigas siendo la albacea De todos mis bienes Es que mi mamá siga viviendo en esta casa No la puedes correr No, señor, la estoy corriendo, perdóname Yo la quiero ayudar, es muy diferente Mira, su locura ha llegado a tal extremo Que ni siquiera tú lo puedes negar Constanza es un peligro para ella misma Y para todos los demás De ninguna manera, oye bien De ninguna manera puede seguir viviendo en esta casa No, Fausto Mira, tal y como lo estipuló mi suegro Yo estoy velando por su salud, por su bienestar Así es que no te preocupes Yo no voy a perder el poder como cual va a ser Si quieres lo puedes consultar con un abogado Eso es lo que estoy haciendo Acabo de hablar con Patricio Y él se va a encargar de eso Ah, no me di Apareció el príncipe Salvador Sí Tiene una cosa, Renata Y tu príncipe también te prometió rescatarte Y lo aceptes de una vez Ni tú, ni el doctorcito ese Ni nadie va a impedir que Constanza Sea recluido a un psiquiátrico Es lo mejor para ella Y para todos los de esta casa Mira, Fausto Yo te lo suplico Sí Por Dios, por una vez en tu vida Demuéstrame que tienes corazón Válgame Dios Apenas me entero que Mateo se casó Y ahora resulta que ella se va a divorciar Pues, ¿qué pasó? Pero sí, Lidiana Han estado viviendo aquí en la hacienda Lo que pasa es que a usted No le gusta convivir con nadie Ella ni siquiera baja al comedor Creo que he visto a esa mujer Un par de veces por aquí Y no me cae nada bien Ojalá Mateo se hubiera fijado en ti Me he dado cuenta De lo mucho que sufres por él Por un amor que no te es correspondido Le cuento una cosa Mateo me ama Él y yo estamos muy enamorados ¿De verdad? Pues, qué gusto Yo ya me había dado cuenta De lo que tú sientes por él Pero me hace muy feliz Saber que después de todo Mateo corresponde a tus sentimientos Sí Solo estamos esperando Que su divorcio sea un hecho Para poder estar juntos Cuenta con todo mi apoyo Gracias No pude hacer nada para Conseguir la felicidad de mi hija Pero esta vez voy a luchar Con todas mis fuerzas Por tu felicidad, Abigail Porque te quiero Como si fueras mi nieta No es mi gusto Gracias Mira, Renata Yo creo que este no es el momento adecuado Para seguir hablando Yo la verdad me siento débil Y la verdad no me quiero poner de mal humor Así es que te suplico que me dejes descansar Y ya después hablamos de este asunto ¿Quieres? No, tenemos que hablar ahora No me voy a ir de aquí Hasta que no resolvamos este asunto No pienso cambiar de postura, Renata Estás perdiendo tu tiempo Bueno Si mi mamá se tiene que ir de esta casa Entonces yo también me voy, Fausto Te juro que no vas a volver a saber de mí No, era de amenazas Después de que fui la persona que Constanza atacó ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó lo que tu madre me hizo? No No, Fausto No se me ha olvidado Tampoco se me ha olvidado todo lo que me has hecho tú Cosas mucho peores Me pediste una oportunidad Me dijiste que estabas cambiando No solo eso Me juraste que me amas Tú nunca has creído en el gran amor que yo siento por ti Pues demuéstramelo ahora, Fausto Tú me dijiste que tus actos iban a decir más que tus palabras ¿Qué haces, amiga? Nada, quería hablar con don Fausto No me gusta que te acerques tanto a él Solo quería apoyar a mi madrina, mamá Ya te dije Yo soy la que atiende personalmente al patrón Rale, vete por una garra con ama Solo dame la pa' que don Fausto se tome sus medicinas ¿Algo que le haga falta, don Fausto? No, nada, Macaria Muchas gracias ¿Y usted, señora? ¿Quiere que le acompañe a su recámara? No, no, Macaria Estoy hablando con mi marido No me pienso mover de aquí hasta que terminemos de hablar Tiene basura aquí adentro, patrón ¿Quiere que la saque? Sí, pero con mucho cuidado, eh, por favor Con permiso Sí, propio Acá A ver, Edu ¿No tienes nada que decirme? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Del motor que enciendes por las noches Para que eche a andar tu carrocería Ah, eso Ay, no tiene ninguna importancia, hermana No seas cínica, Eduviges Te estás volviendo cada vez más desvergonzada Bueno, lo aprendí de ti Mira, Eduviges, ven acá Te estoy hablando Te voy a advertir una cosa Si sigues recibiendo a ese mecánico en tu recámara Voy a tener que pedirte que te vayas de esta casa Porque yo tengo una reputación y un prestigio que cuidar Ah, pues precisamente por eso Vas a tener que dejar de amenazarme, hermanita Porque en cualquier momento yo puedo gritar a los cuatro vientos Lo que hubo entre Toñito y tú Eso terminó hace mucho En cambio lo tuyo con el tal motor También acaba de terminar No te creo Bueno, puedes estar tranquila, hermana Ya decidí olvidarme definitivamente de él ¿En serio? Sí Ya me di cuenta de que no vale la pena ¿Sabes lo que me ofreció? Me dijo que me iba a robar Para llevarme a vivir al mugroso cuartito Que tiene atrás de su taller mecánico ¿Te imaginas yo a mí? Oye, y cuéntame algo ¿A qué te ibas a dedicar tú mientras? ¿A lavar los coches del taller? Es que ya me imagino tu facha Ándale, ándale, ríete, ríete todo lo que quieras Al fin que ya decidí poner los ojos en otro hombre Alguien que sí vale la pena ¿De quién estamos hablando? Buenas No tienes respeto por nada ni por nadie Hago con mi vida lo que quiero Y ninguna criada inmunda va a venir a juzgarme y menos tú Así que dedícate a lo tuyo Yo me dedico a lo mío Nada más que tú también te estás metiendo con lo mío Eres una descarada No, 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 no tanto como tú Por favor, no quieras darme lecciones de moral Después de que tú misma me... Sí, porque Fausto y yo hemos sido amantes durante muchísimos años Y no va a permitir que te sigas acostando con él No voy a compartir a mi hombre ni contigo, ni con nadie No me hagas reír, Macaria Yo también he sido su amante y muchos años ¿Y sabes por qué le gustó? Porque soy joven No quieras culparme de que te trató como basura ¿Ok? Mírate en un espejo En cualquiera, mírate Y después, mamacita, me miras a mí Y no compares ¡No, que sí! ¡A mí no me toco! ¡Pira! ¡Estamos! ¿Qué está pasando aquí? Ya llegó su marido, señora ¿Le cuento a usted? ¿O le cuento yo? Espera, señora No se quede callada ¿De qué estás hablando, Macaria? Estoy hablando de que aquí su... ¡Ay, mamá! Estás aquí Aquí está el agua que me pediste Mejor llévasela a don Fausto ¿Sí, mija? Yo estoy ocupada Estoy esperando una explicación Discúlpame Pero yo no tengo por qué darte explicaciones Ya pronto voy a dejar de ser tu esposa Me dijiste que hoy mismo te quería hacer de la hacienda No has ni empezado a empacar tus cosas ¿Se va a ir, señora? Sí, Macaria Muy pronto voy a dejar de ser un estorbo Para todos Entonces es tu última palabra Sí, sí Mira, yo sé que en este momento no lo entiendes Pero te repito Es por el bien de todos Perdón que los interrumpa ¿Estás bien, madrina? Sí, sí, mi amor No te preocupes ¿Qué haces aquí a Abigail? Mi mamá me encargó que le trajera una jarrita con agua Para que se tome sus pastillas ¿Y por qué no la trajo ella? Está ocupada La encontré hablando con Mateo y con Diana en su recámara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fausto? ¿Qué tiene, don Fausto? Un dolor muy fuerte aquí en el pecho Ay, siento que me muero Me falta el aire Me falta el aire Le llama rápido a Mateo Sí, sí Que deje todo lo que está haciendo Que venga ¡Mateo! ¡Mateo! Te dolié mucho Sí, muchísimo Ay, hijencitas Mateo Mateo, tu tío se puso muy mal Venga, vamos, vamos Por lo visto, Fausto encontró la forma de interrumpirnos Qué hábil eres Él debe estar perfectamente Tú no vas a decir nada, Macaría Eso depende de ti Te lo dije la última vez que hablamos Puede ser tu aliada o tu enemiga Tú decides Oye, ¿pero qué? ¿De verdad piensas largarte hoy? ¿De la hacienda? Así es Te quiero bien lejos de aquí Pero sobre todo bien lejos de Fausto ¿Sí estás entendiendo? Creo que no has entendido Que no me vas a tener en tus manos mucho tiempo ¿No? Yo creo que te quiero De vengarme de todo esto, Macaría Te lo aseguro Sí Me parece muy bien Yo te dejo porque tienes muchas Muchas, muchas maletas de hacer Y muchas cosas ¿Qué te pasa, tío? Dime qué te pasa ¿Qué sientes? Un dolor muy fuerte aquí en el pecho No me clava Hay que llamar al centro de salud A que me manden una ambulancia Lo más rápido posible Y que alguien me pase el maletín Que deje en el carro Por favor, gracias ¿Crees que sea un infarto, hijo? No sé, tía Hay que descartar todas las posibilidades Trate de respirar, tío Profundo, profundo Trate de descansar ¿Una copita de vino? ¿O prefieres champaña? ¿Tengo un coñac de reserva? ¿O un licorcito francés? Tal vez una licorcito Bueno, no, ya tienenlo para el hombre Déjenlo que él decide Y no lo atarenten más Juanita Vete a la cocina, linda Y no regreses Si no te llamamos ¿Gusta una tacita de café? Sí Eso me gustaría más que todo Gracias, Juanita Con su permiso Pues ya Ya me imagino Lo triste y solo Que se sentirá ahora Que pues mía, no se jode Sí La verdad, sí Me siento muy solo Su tía Que en paz descanse ¿Alguna vez nos platicó Que usted estaba pensando en casarse? Eduviges No seas indiscreta Pues sí Y todavía sigo buscando A la mujer de mis sueños Ah, qué interesante Y cuénteme ¿Cómo sería esa mujer? Pues... Sí, 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 sí Cuéntenos, cuéntenos Pues... Esa mujer Tendría que ser como ustedes Ni más Ni menos Ay, pero qué cosas dice Claro que eso es muy complicado Porque sinceramente Señoritas como nosotras Pues ya no se da No Y es que él La verdad es que no nos damos En maceta Creen que no lo sé Pues sí Estoy convencido De que sueño Con un imposible Por eso A lo mejor Nunca llegué a casarme Bueno, no Tampoco hay que exagerar Así Imposible Imposible Pues no hay nada Imposible, ¿verdad? Porque si lo pensamos bien Pues realmente Ay, pues Usted tiene dos opciones Sí Mi hermana Y yo Este es un poco más caro Porque la piedra Es un diamante Mira el reflejo En el cristal Pues sí Brilla re bonito Pero no te alcanza No me alcanza ¿No tendrá algo más baratito? Oye, ¿por qué no piensas bien las cosas? No gastes todo tu dinero En un anillo Ya Y es que Como cuánto está dispuesto a gastar Bueno, pues Así algo alrededor de Dos mil Esta es mucho más sencilla La piedra es una zirconia Y es mucho más barata Que el diamante Pero es muy bonita Sí Está ¿No? Pues me la llevo La verdad me siento muy halagada Y no sé qué decir Lo único que les ruego Es que me permitan Tratarlas un poco más Para saber Por cuál de las dos decidirme Ah, ¿y no podría decidirse ya? ¿Ahorita? No, no, eso es imposible No quisiera tomar una Decisión precipitada Claro Me pongo Con mi elección Y para eso Necesito tiempo Y Si ustedes no están de acuerdo Pues Bueno, no Claro que sí Claro que sí ¿Verdad? ¿Verdad, hermanita? ¿No? Bueno ¿De cuánto tiempo Estamos hablando? No sé El necesario Para no cometer algún error Y poder elegir A la mujer de mi vida A la mujer que voy a llevar Al altar Amarla Con devoción por siempre ¿No? No ¿No? No ¿No? No ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya lo necesito, ya me siento mejor De verdad, en cuanto llegue Alguien le diga que se retire, por favor De todas maneras yo te recomiendo que te hagas un electrocardiograma Sí, está bien, pero que me lo hagan aquí Porque la verdad yo no pienso salir Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Descansa, yo voy a llamar a para que manden un cardiólogo ¿Te acompaño? Sí Nos vemos Sí ¿Sabes qué, Fausto? A mí no me engañas Te conozco muy bien y sé lo hipócrita y mentiroso que eres Tú no tienes dolor ni nada ¡Fingiste el dolor! Ay, por favor, no hay... No sé cuáles sean tus intenciones, estoy segura de que no son nada buenas Pero una cosa sí te digo Algún día te voy a desenmascarar Te lo juro Con cuidado, Mingo No vayas a manchar tu ropa nueva No, yo estaba necesito A por un poquito te caes, te estoy diciendo, ándale Hola, Diego ¿Cómo te va? Ey, Teodora, muy bien, gracias ¿Y a ti? Pues, yo también Parece que la señorita Diana va a regresar a vivir a la casa Otra vez voy a tener que andar soportando sus groserías ¿Sabes si se va sola o con su marido? ¿Se separaron ella y Mateo? Híjole, pues, la mera verdad no lo sé Parece que tiene muchos problemas, Diego ¿Y este niño tan guapo? ¿Quién es, eh? Este se llama Domingo Saluda, chamaco Mucho gusto Ay, y te educadote igualmente ¿Es pariente tuyo? No, es mi papá Ay, doña Elena, qué bueno que ya llegó Fíjese que viene un hombre a buscarla Que dice que la conoce Que quiere hablar con usted Que dice que es importante Buenas tardes Doña Elena, buenas tardes Qué sorpresa, Julián Gracias, Nieves Espérame en la cocina, ¿sí? ¿Se puede saber de qué quieres hablar conmigo? Del divorcio de mi hermana y su hijo No podemos permitirlo ¿Qué quiere? ¿Por qué entra así sin tocar? Para empezar, esta es mi casa Pero esta es mi recámara Así que, ¿por qué no me dice de una buena vez Que quiere y se va? Solo vine a hacerte una pregunta ¿En cuánto te vendes, Diana? ¿Cuál es el precio de una basura como tú? A ver, tú ¿De dónde sacaste que eres mi hijo? Pues, mamá Es que te quiero como mi papá ¿Qué ocurrencias tiene el chamaco, eh? Te va a meter en muchos líos Si sigue diciendo eso ¿Cuál es el lío? Pues, ¿qué tal que las muchachas que te gustan Se enteran de que tienes un hijo? Tú sabes que a mí la única que me importa es Abigail ¿Cómo? Ella sabe todo de mi vida Pues sí, no Nada más que Abigail nunca te ha hecho caso ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando a que se fije en ti? ¿Qué ser? Pues, es una lástima que no mires a tu alrededor Hay muchas muchachas en este pueblo Y entre alguna de ellas ¿Podrías encontrar el verdadero amor? Ni voy a tomar en cuenta sus palabras Porque usted no es más que una vieja loca Tal vez Pero aunque no lo parezca Yo sé mucho de la gente que vive en esta casa No me diga ¿Y cree que con eso va a asustarme? Veo que estás acabando de hacer tus maletas Sí Hoy mismo me largo de aquí Pero eso no significa que yo esté dispuesta A renunciar a mi marido Mateo no me va a dejar nunca, doña Costanza Y menos por la hija de no sirvienta Yo en tu lugar no estaría tan segura Abigail es mucho más de lo que tú supones ¿De qué habla? ¿Ya empezó a delirar? No No Nunca te contaron el cuento del sapo Que se convierte en príncipe O de la criada Que se vuelve princesa Te exige que no volvieras a meter en tu cama a esa tipa Por favor, Macaria No estoy de amor para escuchar tus reglas ¿Por qué no me haces el favor de largarte de aquí? Le pude haber dicho a tu sobrino que te encontré aquí con ella Pero no lo hiciste Además, él no te va a creer ¿Por qué me haces esto, Fausto? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué? ¿Qué? Ya, 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 tranquila Ya, 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 ya se va de la hacienda Solo me vino a dar mis despedidas No te burles, Fausto ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué? ¿Por qué no es justo? No me lo merezco, ¿no? No después de todos los años que te he dado Sí, muchas gracias, doctor A mí me gustaría que pudiera venir hoy mismo Sí, claro que sí, yo lo asesoro Permítame un segundo, por favor ¿Le puedes decir a mi tío Fausto que ya viene el cardiólogo para acá? Sí Sí, disculpe, doctor ¿Por qué me decía que piensa que tiene un problema neurológico su paciente? Perdón Sí, entiendo Mire, ¿por qué no hacemos una cosa? En cuanto usted termine de revisar a mi tío, usted y yo nos sentamos a comentar el tema, ¿le parece bien? ¿Sabe cómo llegar a la hacienda? ¿Tiene dónde apuntar? Mira, Macari No me quieras culpar de tu amargura por el amor de... ¿No sabes cómo quisiera gritar la verdad delante de todo el mundo, del pueblo entero? Porque todos ellos creen que yo estaba enamorada de Pablo Ramos Que quedé embarazada de él cuando tú sabes que eso no es verdad Esa fue una vil mentira Tú fuiste mi primer amor Tú fuiste el primer hombre en mi vida Tú me hiciste mujer en tus brazos No, Pablo Ramos Mi hombre, al que ama, eres tú 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 eres mi amante Fiu Fiu Fiu